Nuestra comuna cambió. Hoy tenemos nuevas plazas y parques, nuevos espacios para hacer deportes y una gestión que está cada vez más cerca de los vecinos. Y vamos a ir por más. Vamos a mejorar los patios de juegos de las plazas para que los niños puedan disfrutar al aire libre. Vamos a crear un nuevo skate park para que los vecinos puedan disfrutar de este deporte de una forma más segura. Vamos a potenciar la cultura de nuestros barrios, a generar mayores capacitaciones en temáticas de género y en buena convivencia entre vecinos. Vamos a sumar servicios para las familias con mascotas y vamos a ir por una comuna que sea más inclusiva y equitativa. Vamos a seguir eliminando barreras con la obra del viaducto del tren Sarmiento, que es una obra que va a beneficiar a miles de vecinos que circulan por la zona. Vamos por una comuna que no pare de crecer y de ser el mejor lugar para vivir para todos los vecinos. Muchas gracias, candidata.